Bueno, pues ya si arranca este primer tiempo. Este segundo tiempo, segundo tiempo, estos segundos, tenemos allá unos niños adentro la caja. ¿Qué hay por valor, Romario? Te ayuda el norte, te ayuda el norte. ¿Dónde? 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 Ahí están celebrando ese gol. Un golazo que se acaba de marcar este jugador. Y, pues... Está uno a cero, pues el equipo al estar ganando uno a cero. ¡Vamos! 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 ¿Entra quien? ¿No وتai yo? No. ¡Suscríbete! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Por el centro! ¡Y vos sos bueno! ¡Y vos sos bueno! ¡Puta, Ronaldo está hablando toda vez! ¡Puta! 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 ¡Para! ¡Puta! ¡Para! ¡Pubente! ¡Pute! ¡Pute! ¡Para! ¡Ve nuestro cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Henry! 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 ¡Lombre! ¡Sí! ¡Aquí en la belinvita, está viejando a cagada! ¡Cámpelo! ¡Ni 15 minutos yo y anda a ahogar! ¡Vamos! ¡No! ¡Golado! ¡La bota es una bota! 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 ¡Púrense! ¡Púrense! ¡Yo la vamos a querer! ¡Chum, chum, chum ! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, fíjense! ¡Helicidades, fíjense! ¡Tenidos! ¡Helicidades! ¡Cabrones, estos téticos! ¡Ven! ¡Helicidades, loco ¡Rápido! ¡Ven! Estos motores, estos motores lo alcanzan. Ya los vamos a dar adelante para que quede. Ya vas a ver. A ver este motoro está con un balón adelante, tal vez. Mirá que me pegaron una patada en este bolsillo. Pégale vos, Mati. Vos la llevó, pégale. Todavía me vendes, así que... Todos los motores me vendían. Me vendían ponciadas. Me enrollaban. Y la amarilla... Me la comió él, creo yo. Vamos pues a ese tiro de esquina. El tiro de esquina que le favorece al equipo del popar. El tiro de esquina que le favorece al equipo del popar. Pues a esto, estamos en el segundo tiempo. pues Alistar, el equipo de Alistar está ganando 1 a 0, 1 a 0 pues, que está ganando Alistar. Ahí tenemos gol que acaba de matar este Nelson Alvarado y pues, lo que toca hacer es un empate, 1 a 1, pues elito está 1 a 1. Pues así ha sido esta afición, mucha afición, pues muchos que aplaudan este gol. Ahí tenemos el equipo, la afición. ¡Calla abajo, callo! ¡Calla abajo! ¡Calla abajo! ¡Vamos! ¡Chacho está poniendo la deuda! ¡Ya! 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 Pues como podemos ver, esto está 1 a 1. ¡No hay miedo, Chacho! ¡Pérdelo! ¡Y lo perdiendo así! ¡Venga, Chichi! ¡Avega, 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 Chichi! Tenemos... ¡Eso, Cempillo! Tiro de esquina que les favorece el equipo Alistar... ¡Vale, Sara! Vamos a estirar la esquina. ¡Marillo, el pelo marillo! ¡Ey, puta! ¡Él está hablando! ¡Él está tapando, te digo que! ¡Él está salvando de puta! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Choco! ¡Le van a fregar las patas al hombre! ¡Le van a fregar las patas a mi tío! ¡Ya vieron quién fue! Tenemos a los guardameter del equipo del pócar pues molestado al parecer lo que toca hacer del tubillo derecho tenemos allá a Henry haciéndole un medio masaje pero ya está de pie nuevamente y esto está uno a uno empate 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 que logra este de Nelton Anorbalado golón de cabeza ¡¿Te pillaron internet?! ¡Recibe! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! pero ahorita no tenemos a Manuel Garmendi ya tirado pues un golpe lo que toca hacer en el costado del cráneo pues tenemos ya va a estar de pie vamos tiro de esquina y hay pelo así que la gente de los peces ¿alpuedo de la pared de la pared de la pared de la pared? ¡Sí! no va a haber porque te la pared yo me he dado de prestado de perro ¡Que la tele sona, chico! ¡Ello me cala con las mismas manos! ¡Caminemos el balón! ¡Caminemos el balón! Tenemos el guardameta del equipo de Alestar, tenemos este jugador del equipo Alestar saliendo y tenemos este jugador acá, número 5 pues entrando al terreno de fuego. Estaba de un lado Alejandro. Vamos a esa palta y ya está cerca pues. Vamos Alvaro, vamos Alvaro. Vamos Alvaro, vamos Alvaro. Vamos Alvaro. Vamos Alvaro. Vamos Alvaro. Alvaro Alvaro Un pelotazo pues arriba de la meta. ¡Vamos! ¿Por qué no vijimos a ese mil entre todos? ¿Quién le quita la bulla? Pues a mí. Una gran bulla que tiene el Pernón para dentro. ¡Viva, arriba! ¡Está bueno, Lidio! ¡Está bueno! ¡Vamos, Lidio! ¡Está bueno! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡Vamos, Lidio! ¡Chicharra! ¡Chicharra, muchacho! ¡Hey! ¡Alejandro! ¡Vení! ¡Alejandro! ¡Vení! ¡Alejandro! ¿Quiere? ¡Alejandro! ¡Alejandro такую de Marca! Salga! ¡Vení,록rujes! ¡Alejandro! ¡Esata椎! ¡Vení mi! ¡Alejandro! ¡Vos quieren, las cuales! ¡Papá! ¡ESTABANXIO! ¡UON BITÚ! ¡ ﷻIO! ¡ econó favorite! ¡No va! No, es cierto. Mira, el solo me compró el paciente. El solo me lo controla. El solo me lo controla. El solo me 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 controla. ¡Vamos! 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 ¿No querés ver esto no que pagó era ahí, va? ¡Vamos! 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 ¿Cómo la vio ahí, Cruzito? ¿Cómo la vio ahí, Juego o Juego? No se ha habido claro. No. ¡Vamos! 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 ¡Árbitro! ¡Vamos! 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 ¡Chacho! 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 ¿Ya dónde vas, caballo? ¡Último! ¡Mira! ¡Mira adelante! ¡Chacho! 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 Hay un lado ahí porfa Tu padre es de un lado ¡Eso, Javier! ¡El viejo Chaca! ¡Eso, Javier! ¡Vámonos! ¡Pero más ratito! ¡Eso, Javier! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡El balón maldito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Botado lo hizo el balón aquel hombre! ¡Dios! ¡Ya sé que eres alguien! ¡Docéntala, ve! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Dáca! ¡Que va pidiendo árbitro! ¡No le diga nada Abillo! ¡Eh, Vendo! U proceso que quiere. ¡Nopalo, policía! ¡Nopalo, que no te entre! ¡Fascamos! Buena idea era. ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡La toca! ¡Vamos, vamos, ubíquense! ¡Caballo! 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 ¡Maldito, que está haciendo ella aquí abajo, ve! ¡Mantelundo! ¡Como le gusta la banda! ¡Aquí está! ¿Y a quién mandó allá? ¿Quién dejó la mano y dejó la mano? ¡Quieres volar el número! Bueno, aquí estamos en el segundo equipo del partido, del cual, pues, el equipo al estar, pues, está ganando 2 a 1. ¡Caballo! Cerca, se acaba de escapar. ¡No! ¡Dale empate, pues! ¡Cupamos un tiro de esquina! ¡Vamos, eh, López! ¡Vamos, 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 López! ¡Vamos! ¡Vamos, López! 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 ¡Eso! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Estoy cayendo y anda con las patas! ¡Mira, toca! ¡Mira! ¡Dale, bendito! ¡Ay, si es traerá, ¡es tan bendito! ¡No lo para allá! ¡El otro dos! ¡Es que era, peá! ¡Aquí, leo, pepe! ¡Mira, pepe! ¡Mira, pepe! ¡Mira, pepe! ¡Mira, pepe! ¡Perruna! ¡Me estás poniendo a flores! ¡Ja, ja! ¡Ajá, pepe! ¡Ajá, Manuel! ¡Eso, tío! ¡Grita, Carlitos! ¡Grita, Carlitos! ¡Grita! ¡Bajala, bajala! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tío, tío! ¡Eso, tío! ¡Eso, tío! ¡Viva! ¡Los, tío! ¡No te comienes! ¡Cabeza! ¡No vaya, no vaya usted, señor! ¡Cuidense! ¡Cuidense a Pelo Maruchan! ¡Dale, Cadio! ¡Mete presión! ¡Cadio! ¡Dale, Cadio! ¡Dale, Cadio! ¡Pelo Maruchan! ¡Dale, Cadio! ¡Dale, Cadio! ¡Dale, Cadio! ¡Woohoo! El nombre penal era, ¿no viste cómo le agarró allí? Hay un penal, hay un penal ahí. Chaca, chaca, chaca. No se tira, poma. Siendo ahogado, chaca. Ahí, jamás, jamás, abajo. Dale cabez de roca. Vaya... ¡Puta, vos! Ni por qué está aquí. Llevas ahora. Eh, ya lo dijiste, cabrón. Ah, pero vengo. ¡Hombre, niñita! Los que están afuera, se me metieron. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eso! ¡Ay, fíjate qué me veía! ¡Losillos! ¡Losillos! No, 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 no las han ido amarillas. Unos bolsos de pintura amarilla, dice la otra. ¿Crees que no? Uy, la primera se lo hace, es que la otra. Vamos al tiro de esquina. Tiro de esquina que refavorece al equipo de Alistar. ¿Qué le metiste la cuchilla? ¡Chivajona! ¡No, me encoró! ¡Esta chiva! ¡Esta tío! ¡Esta tío! ¡Yari! ¡Vamos, chaca! ¡Vamos, chaca! ¡Chinchuán! ¡Ale! ¡Viste adelante! ¡Porten el rigor! ¡Voy, loco cos쪽에, digo! ¡Voy! ¡Bosити, moi! Por favor! Ponguee! Ponguee! ¡Bosite! Ponguee! ¡Dame! ¡Dame! Ponguee! No, no ha venido la ñajuanita. Gracias, Juanano. ¡Profe! ¡Profe, profe! ¡Sáquelo para afuera, venidante de la línea! ¡Un, dos, tres! ¡Sáquelo para afuera, amigo! ¡No vas ganando, vas perdiendo! ¡Mierda, viva la albicinola! ¡Quéjala, le vas pegando en la cara! ¡Sí, va! ¡Quéjala, aquí! Ok, ok. ¡Claro, hombre! ¡Chato, chato, chato! ¡Se ve, se ve, se ve! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Habá, machucó! ¡Vamos, chato! ¡Abajo, venidante! ¡Abajo, venidante! ¡Abajo, venidante! ¡Me lo duelen, mi cabezo! No, 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 no. Te va a pegar con el hueso Calcio. De mañana. Dale Calcio, pégale una patada al que se le ponte. Pasa a patas, es posible. No, Chata. Y te piso una gata. Cuando arreglen la cacha, luego es que la pongan allá a la mesa. Profe. Ajá, un poquito más allá está bueno. Calcinal, dice. Vamos. 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 Quítate. Venga. Venga, pues. La Ñaya Jai la dice la otra. Venga, pues. Venga, pues. ¡Mavi! Vamos a saque nuevamente. Saque que le favorece el equipo de Pokaron. Pokaron, al estar. ¡Mavi! ¡Mavi! ¡Faltas para los amarillos! ¡Ay, no basta la balsa! dijo la Yarin. ¡Mavi! ¡Mavi! ¡Uy! ¡Ya la siente! ¡Mavir! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno pues si ya esta... Bueno pues si ya esta... Bueno pues si ya esta... 2 a 1... Al estar... 2... Bocar 1... En el segundo... Tiempo... De juego... ¿Qué pasa? ¡iv! ¡Vaya! Lee! ¡Vaga el éxito! ¿Vale? ¡Vale! ¡Dándole la mente al caballo! ¡Dándole la mente al caballo! ¡Dándole la mente al caballo! ¡Ajá para abajo!! ¡Vamos a Zafanta! Que le favorece el equipo del Fonkar. ¡Seguro, seguro! ¡Famosa hace tiro libre! ¡Árbitro! ¡Buenas dos, Jeter! Es el que jaliera, hombre. Segundo tiempo, pues, finaliza. Tenemos el equipo Alistar, pues, ganando 2-2 a 1. Tenemos el equipo de Alistar. Álvito, agarra hacia allá, por poquito, si te pierdas ya volvido. Me separo una mollera.